Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Les traigo otra increíble historia de Candy Candy con una escritora diferente y nueva. Se llama Fénix Queen. Entonces me envió un mensaje en mayo 21 del 2018 a las 12 de la noche. Me dice, sí por Dios, es un honor para mí que me pidas eso, claro, solo dime que... Bueno, dice la otra parte donde firmo. No había visto ese mensaje, pero me parece curioso porque tiene historias de Inuyasha y he querido traer al público Inuyasha a ver qué pasa. Y bueno, entonces dice que es un One Shot Lemon de Candy Candy. Y tiene una manera muy peculiar de escribir, entonces voy a seguir el hilo tal cual como lo tiene ella, ¿listo? Ahí va. One Shot Lemon, Candy Candy. Espero no tener problemas por escribir la palabra Lemon, pero ahí va. Hola a todas mis bellas lectoras, sé que ustedes entran esa leer de una Lemon, pero es que... Ja, 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 ja. Hacer eso siempre despeja mi mente y me ayuda a tener más claro cómo quiero hacer el shot. Y es como... ¿Cómo explicarlo? ¿Como una terapia de relajación? Sí diría que es más o menos algo como eso. Ja, ja, ja. Ustedes se estarán preguntando, ¿es de verdad? ¿Se va a poner a hacer cochinadas con Candy Candy? Pues yo les digo que sí. Así es. Ja, 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 ja. Risa loca. Ja, ja. Es lo que pasa, mis queridas amigas, es que Candy fue muy dramática. Y les digo algo. Ni siquiera sé por qué no había escrito un One Shot de ellos antes. Es el colmo. O no, sí. Ya sé por qué. Yo esta serie me la vi cuando tenía como unos siete u ocho añitos, tal vez. Me la vi hace mucho tiempo y, oigan, saben algo gracioso. Por culpa de Candy y todas sus mariconadas en donde no hacía sino llorar, me tiré un año. Ah, sí, pero, ¿saben qué viene siendo lo más sádico que todo? ¿Saben qué es lo más sádico de todo? Que me tiré primero de primaria. ¿Primero de primaria? Soy el colmo. Ay, sí, no saben lo que estoy riendo mientras escribo esto. Gracias por aguantarme tanto y ya. Ahora sí vamos a dar inicio a todas esas deliciosas cosas que a nosotras nos gustan y nos encanta leer. ¿No? Ah, sí. No me lo pueden negar, porque por algo están aquí. ¿No? Les gusta a Candy tanto como a mí. Y jamás se cansarán. Ni siquiera del príncipe de la colina. En fin, daremos inicio a este one shot que desde ya me está gustando. Gracias. Y ahora sí, entremos en materia. Bueno. Pues, ¿cómo les parece, mis queridas amigas, mis queridas princesas? El canal del príncipe de la colina. Él es el príncipe. Ustedes, por consiguiente, todas son las princesas. The Venice Queen, 83. Que Candy se cansó de comer mierda. Y se fue de la colina de Pony. Y se fue consiguiendo un trabajo como enfermera en uno de los hospitales más prestigiosos de New York. Hizo plata. Hizo mucha plata a la corta edad de los 21 años. Y vivía muy feliz en un cómodo pero elegante apartamento que el buenote de Albert le regaló. Después de que consiguió que Candy se lo diera, como les dije, Candy se cansó de jugar a la niña buena y se volvió una so-ra de tiempo completo. Perdiendo su virginidad a la bella edad de los 17 años con Albert, que resultó todo un toro en la cama. Se volvió avispada. Una biblia completa. Bueno, no me pregunten si eso es un Terry Fick o Albert Fick. Escuchemos hasta el final, por favor, atentos, que yo también estoy en la intriga. Yo ni idea. Ajá. Ya se volvió muy avispada. Una biblia completa. Siendo esta Candy completamente diferente a lo que todos conocimos, ya no sentía ni pena ni vergüenza. Decidió dejar de sufrir y dedicarse a vivir. ¿Cómo lo haría esa noche antes de salir a divertirse? Pero mientras estaba de pie frente al espejo y admiraba las bellas curvas de su cuerpo antes de ponerse aquel vestido que le había encantado comprar, vio la moneda. Vio aquella moneda que de alguna forma le recordaba su inocencia. Y el que fue su primer amor, su primera ilusión. Anthony. Ay, Anthony. Mi amor. Si no te hubieras muerto, todo sería muy distinto. Ahora, sé que sería feliz si estuviera contigo y no me hubieras dejado. Lo sé. Parece que después de todo no tengo derecho a ser feliz. No puedo estar contigo porque el destino te arrebató de mis brazos. Y no puedo estar con Terry porque esa idiota lo apartó de mi lado. Qué mala suerte la mía. Estoy condenada a vivir sin amor, quién sabe hasta cuándo. Tomando la moneda en su mano recordando el día que habían pasado todos los recuerdos un poco más diferentes llegaron a su mente y sobre todo a su erizado y caliente cuerpo. En la cama y con el largo y rubio cabello completamente mojado y desordenado recordó minuto a minuto todo lo que con Anthony había vivido en el pasado. Flashback. En aquella época en donde el pobre por siempre, forever alone, forever alone, hola, de Candy no hacía sino llorar. El forever alone de Candy, Candy. Si me buscas tú a mí, me encontrarás sola. Forever alone. Candy no hacía sino llorar. Por fin encontró la felicidad entre los amorosos brazos de un lindo rubio. Siendo esa noche algo fría y muy callada. Lo que pasó en aquel jardín lleno de las muy cuidadas rosas de Anthony y muy altas horas de la noche fue de verdad lo mejor que le hubiera podido pasar en la vida. Por eso superar su muerte fue algo tan duro para nuestra pobre huérfana. Y lo peor es que muy en el fondo aún sufría por su ausencia. Anthony, ¿qué estás haciendo aquí y a esta hora? Está muy tarde para estar cuidando tus rosas, ¿no lo crees? Nunca es tarde para cuidar lo que más quieres. Le dijo al oído mientras la abrazaba por la espalda. Y además, señorita, yo no estoy aquí por las rosas. ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué? Si se puede saber. Por ti. La giró y la dejó frente a él. Bajé porque al asomarme por la ventana vi cómo brillaba tu cabello por el reflejo de la luna y no me pude aguantar las ganas de venir a preguntarte por qué estabas aquí. ¿Qué te pasa, dulce Candy? ¿Sigues atormentada por lo de la predicción de esa señora? La pobre tonta y nerviosa de Candy estaba tan apenada y tan sonrojada que no sabía ni qué responderle al bello y por siempre papacito rico de Anthony. Solo se limitó a sentir con la cabeza y completamente indefensa. Ante este curioso y apuesto chico de 14 años se dejó abrazar de nuevo. Ah, sí. Esa no es más que la verdad. Todos los hombres empiezan a despertar su líbido a esa edad. ¿No? Bueno. Y nosotras las mujeres también. Antony que lo que verdaderamente estaba haciendo en su cuarto a puerta cerrada era Mastur vándose con la deliciosa imagen de Candy. Sonriendo como lo hizo durante todo el día que compartieron por eso estaba muy contento por estarla abrazando como lo estaba haciendo tan contento. Estaba el babacito de estar a solas con ella que no se estaba midiendo en su abrazo. Uno de mis primeros amores, por cierto, yo lloré más que la boda de Candy cuando me lo mataron. Local puso en alerta a Candy. Ella parecía boba pero no lo era para nada. ¿Qué haces, Antony? Yo siento en este abrazo. ¿Qué sientes, mi dulce Candy? Candy se separó para ver más a los ya cristalizados azul ojos azules. Dime, ¿qué es lo que sientes cuando te abrazo de esta manera? No sé. No quiero confundirme pero no sé si tú sientes lo mismo por mí pero yo siento... ¿Amor? La tomó por la barbilla y le levantó el rostro para que lo mirara. Pues sí. Así es, Candy. Qué bueno que puedas sentir todo mi amor porque eso es lo que yo siento por ti. Siento mucho amor y me gustaría que me dejaras demostrártelo. Antony. Ay, sí, niñas. Antony, Antony era mi sueño romántico y dulce. Era tan bello que ahora que lo vi de nuevo y todo por culpa de mi hija, claro, está. Risa loca. Pero es que sí, demonio sanzo, ni era divino. No debieron haberlo matado, pero como sea. Lo que tiene es que Antony se acercó a Candy y le dio su primer beso de verdadero amor. Oigan, por algo esto es de categoría mayores de edad, ¿no? The Phoenix Queen. Risa loca. Pues nuestro apuesto y elegante príncipe azul no solo besó sus lápices con ternura y después con mucha pasión, cuando cayó sobre ella en el que el jardín lleno de rosas frescas y hermosas iguales a él. Oh, no. Besó mucho más que sus labios y hizo Candy sobre esa cama desnuda y caliente en donde no dejaba de tocarse le estaba recordando. Oye, no, Antony, ¿qué estás haciendo? Esto está mal. ¿Y qué está mal? La miró después de subirle la pijama para luego pasar a quitarle el interior. ¿Lo que estamos haciendo? Oh, ¿lo que sientes? ¿Te sientes mal, mi dulce Candy? ¿Te estoy haciendo daño? No, 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 no es eso. Es que yo creo... Y estamos en el jardín y la tía abuela... La tía abuela exclamó sonriente mientras le quitaba el interior y la acariciaba. Antony... No... Ay, sí, Antony. Se puede ir muy a la mierda, a mí no me importa, ni ella ni nadie. Candy, solo me importas tú y quiero que me dejes de mostrártelo. Como quiero. Como sé que va a gustarte y a mí va a encantarme. Antony, tumbada sobre aquel jardín con los ojos cerrados y en medio de un paisaje casi paradisíaco, tuvo su primer orgasmo gracias a la inquieta y muy deliciosa lengua de él, que debió ser su enamorado y amor siempre. Por el dulce Antony, que había muerto, pero poco después de que eso pasara, mandándola como nadie más, amándola como nadie lo haría, y nadie lo había hecho. Fin del flashback Antony, te amo, mi amor. Aún te amo. Sobre la cama, que ya estaba mojada gracias al cabello de Candy y las muchas caricias que se había dado a sí misma, al recordarlo estalló en un increíble orgasmo gracias a él. A lo dulce y placentero que era, recuerdo que aquella noche en donde conoció por primera vez el amor y el placer, sonriente y jadeante y algo agotada suspiraba adentro, de gusto mientras se recuperaba de aquella fuerte sensación. Antony, mi amor, mi amor. Entonces, ¿sabías cómo era que se debía dar lengua a una mujer? Divino. Oh, mi vida, cuánta falta me haces. Creo que la otra semana iría a visitar tu tumba. Jack, me haces falta, corazón. Mucha falta. Un rato después y completamente arreglada, estaba en uno de los mejores clubs de la ciudad bailando aceleradamente con todos los amigos. Estaba con Archie y Annie, que era la mujer de Archie y Esther. Aquellos se cansaron de sus respectivas familias y mandándolos a todos para la mierda. Tampoco después de que Candy lo hiciera, vivían en New York con ella haciendo cada uno diferentes trabajos. Esther se volvió inventor y por fin inventó algo que valía la pena. Vendiendo la patente a una poderosa empresa. Hizo mucho dinero. Moonlight Girl. 86. The Phoenix Queen. 53. Ya había creado su propia empresa. Sé que Steele murió después de ir a la guerra, pero ni mierda. Yo odio el drama y aquí, ese otro papacito no muere. No señoras, ese otro papacito no murió. Él no andaba muerto, andaba de parranda. Annie le dejó muy claro a sus padres adoptivos que Candy era como su hermana y diciéndoles que se iba a casar con Annie. Que se iba a casar con Archie y a vivir cerca de su amiga. Estuvo separada de ellos un buen tiempo. Pero como Candy era... Candy era Candy y así como lloraba también arreglaba las cosas. Pues se metió e hizo de los padres adoptivos de Annie y no solo le aceptaran a él, también logró que le aceptaran a ella y hasta la quisieran. Pero en fin, ¿a qué iba? Ah sí, pues... Los muchachos estaban bailando y... ¿Si pueden adivinar con quién se encontró Candy en el club? ¿No? Bueno, pues les diré... ¡Qué pocas imaginativas ustedes! Dios mío, sobre todo Coca que se quedó pensando... ¿Quién será? Y Sophie Cruz... Eh, ¿quién será? Eh, eh... ¿Quién, quién será? Sophie Cruz... Vaya, vaya, pero miren a quién tenemos aquí. Sí, es la so... ¡Rrrra! De Candy. Ah, hola, Elisa. Sonrió Candy mientras bailaba muy alegre con a Styr. Que esperaba a que Patty llegara. Qué desagradable sorpresa que haces por aquí. Porque hasta donde sea, muchachos, no se permite el ingreso de animales. ¿O es que hicieron una excepción contigo y con el feote de tu hermano? Hicieron una manera de burla a Styr, Annie y Archie. Piense, idiotas. Cállate tú. Maldita perra. Ra. Desvergonzada. Eres la vergüenza de la familia, Andri. Y tú... Mataste Anthony. ¿Cuándo? Ah, Elisa. Sonrió y se le acercó amenazante. La época en la que tenía que aguantar tus insultos y estupideces se acabó. Así que mejor coge tu bolso de rame barata. Y te vas. O te saco. Tú eliges. P-R-R. Elisa creció y aunque se la daba de mujer elegante y distinguida, seguía siendo la misma feota y antipática de siempre. Elisa creció y aunque se la daba de mujer elegante y distinguida, seguía siendo la misma fea. Creyendo que iba a hacer bullying psicológico como siempre, se hizo la boba de Candy y se llevó una gran sorpresa cuando ésta, que era amigo del dueño y además se había acostado con él cuando lo conocían en el hospital donde trabajaba, llegó con ese apuesto hombre del brazo y sacó casi que a patadas de ese lugar. Sus amigos y sobre todo ellas estaban muy felices con su maldad. ¿Tienes una idea de quiénes somos nosotros, infeliz? Soy Elisa Ligan, idiota. Y yo soy Neil Ligan, tarado. Exclamó el babo ese del hermano cuando uno de los guardias de seguridad empujó la... de una patada la puerta e hizo caer el culo en el asfalto. Pues pueden ser hijos de la misma reina de Inglaterra, pero... Si aquí el bizcocho de Candy dice que no los quiere ver adentro, pues no pueden entrar, idiotas. Y ahora a largo de mi club, antes de que llame a la policía, pues como bien dijo este mamacita, abrazó el apuesto hombre. Te traje a Candy por la cintura, no se permite el ingreso de mascotas. Adiós, hasta nunca. Y bueno, ella le dijo muchas groserías a Candy que no voy a leer. Porque me ponen de pronto un strike. Oh, no me dejó monetizar el video, Dios mío. En tiempos de crisis con la cuestión del... Mi amigo el 19. Ustedes saben a qué me refiero. Una cuestión mundial. Ah, sí. Le di una mirada de reojo a Candy después de darle un apasionado beso a ese rubio de ojos verdes y harta envidia que siempre me has tenido fastidiosa porque como Anthony me quiso fue a mí y no a ti, cretina. Perro. Ah, verás cuando. Luego de un rato de acelerado baile y de haberle agradecido con apasionados besos, aquel rubio por el favor que le había hecho y de tomar mucho, se despidió de sus amigos y se fue. La verdadera que, si quería verlos y compartir un rato tan agradable como lo había compartido con ellos, pero al otro día debía levantarse temprano para ir a trabajar. Por eso encargándose de la cuenta y diciendo que eso no era nada para ella, que para eso explotaba a Albert como le daba la gana y además trabajaba. Se despidió de ellos cuando cada uno subió a su lujoso auto y los despidió. Mientras los veía partir, se reía de sus burlas. Pensaba que a lo mejor se puede tener una vida. Son amigos de verdad, amigos como lo fueron y lo eran ellos para ella. ¡Ay, muchachos! Hasta razón tienen. Ya me hace falta mi carrito. Me va a tocar hacerle la visita a Albert el otro mes. Y ni modo, dárselo otra vez a ver si me da el carrito que quiero. Jejeje, qué emoción. Candy la sensual, muy femenina y encantadora. Candy se disponía a tomar un taxi a regresar a su casa cuando... ¿Candy, Candy Whitman? Perdón, señor, pero nos conocemos. Preguntando confundida. Cuando ya se ha puesto hombre de cabello castaño corto, le habló. ¿En serio? Le respondió con una sonrisa. ¿De verdad ha pasado tanto tiempo que no me reconoces, Candy? Candy lo miró mejor y cuando lo reconoció casi se muere de la emoción. De la emoción. De la emoción. The Moonlight Girl. 86. The Feny's Queen. 53. Hola, Terry. Terry, cuánto tiempo sin verte, pero oye, te ves muy bien. Oh, no, pero tú te ves incluso mejor, Candy. Para que veas lo que hacen las gominolas en mi cuerpo. ¡Guamep nolas, Dios mío! Terry estaba a dieta. Y una rica dieta de guamep nolas. De pura proteína. Le dijo muy alegre mientras aún lo abrazaba con efusividad. Dime, ¿ocupada? ¿Qué veces entramos ahí y nos tomamos algo mientras hablamos, quieres? Oye, sí, pero ¿y Susana? ¿No andas con ella? No, es una larga historia. Y sí, ¿tienes tiempo o te tienes que ir? Sí, me tengo que ir, bombón, pero para ti, corazón, siempre hay tiempo. Se prendió de su brazo y le sonrió. Vamos, y dime, ¿qué pasó con esa tonta que no se paró, ah? Ah, si viera. Resulta que... Candy nunca se imaginó que se iba a encontrar con Terry esa noche con el segundo amor de su vida. Estaba de suerte, pensó. Mientras se tomaban unos tragos, la música sonaba esta vez un poco menos fuerte. Ella lo escuchaba hablar, pero era más que eso. No podía dejar de mirarlo. Pensó mientras él hacía un movimiento muy sensual con sus labios. Y le contaba que había sido de su vida hasta ese momento que por algo había amado como lo había amado. Ese Terry tenía frente a ella y que le decía que era libre cuando Susana por fin se aburrió de él. Le pareció muy cálido y guapo, sobre todo muy guapo y comestible. Por eso después de más de una hora de divertidas anécdotas e historias, Candy le invitó a su casa. ¿Sí? ¿Segura, Candy? Sí. ¿Por qué no? Tú me dices que te separaste de Susana y eres libre. ¿No? Sí, así es. Sonrió Keto después de tomarse un solo golpe. Aquel trago de whisky. Muy bien. Soy libre, mi amor. Y qué mejor lugar que mi casa, para que podamos hablar más cómodamente, ¿no crees? Completamente con usted de acuerdo, señorita Whitman. Se soltó a reír al igual que lo hizo ella. Ja, 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 ja. Luego sacó su billetera. Y entonces déjame pagar la cuenta ahí. Sí, 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 pero oye, amo esa canción. Candy, Candy. Candy, ah, le gustó vacilar a todos. Wikings, irse a... Se levantó de la mesa y lo de la mano para llevarlo a la pista a bailar. No, no, Candy. Soy inglés. Nosotros los ingleses no bailamos. Pues los americanos tampoco, mi amor, pero mira. Señaló la pista, que estaba llena de gente bailando. Míralos. Oh, ah, no camina. Hablando por una mano y llegando a la pista con él, podía parar de sonreír. Y ver la experiencia y inexperiencia de Terry para bailar esa música, que en cambio a ella le encantaba y además dominaba la percepción, era en verdad divertido, por eso dándole la espalda y tomando sus suaves manos, las cuales apoyó en sus caderas, empezó a contornearlas y cantarle el coro a aquella saledada canción que le había puesto muy caliente y dispuesta. Le gusta lo quer que nazi y aunque sea fancy, se pone crazy y lo hago romántica. Le gusta el sexo en exceso y le propone y pide un beso. Además, se sabe bailar tan bien, ¿sabes? De... Ah, Candy eres guau. Más sorprendente de lo que recordaba, pero hoy has cambiado mucho. Al igual que tú. Se giró y quedó frente a él. ¿Sabes? Ter, esa canción la compusieron ellos para mí. Por eso me la sé de memoria. Tan solo escuchaba atentamente entenderás muchas cosas. Se hace la boda, sabe que... Lo que conviene. Su abuela le da money cada vez que quiere, está solita. Ella no quiere que la celen. Muchos la han querido para serio, pero a ella le baile bien. Pide que la empuje, que el pelo le desordene, que la encadene en la cama, la condena. El comentario se ha regado por allá. Cana por knockout. Al parecer, ella invicta se mantiene. Un suscriptor me dijo un día, vamos a una pausa. Un suscriptor me dijo un día, hey, Stimar, ¿tú para qué cantas esas canciones si tú no sabes cantar? Además, si tú no sabes una canción, ¿para qué la tarareas si tú no se la sabes? Bueno, si me ponen reggaetona, que a mí el reggaetón no me gusta, pero la historia dice así. Y ni más faltaba. Para todas ustedes, con mucho cariño. Continuemos. Y siguieron bailando con el incitá. Él estaba incitándolo a más, finalmente. Le aló el cabello cuando ya este excitado hombre, que no aguantó más, la besó como se moría por besarla. Desde aquel día que él le había dejado partir, la besó y la besó con tanta ferocidad y ansiedad que ni siquiera terminaron de bailar. Volvieron a la mesa y después de pagar la cuenta, iban saliendo del lugar y Terry, espérame Candy un momentico, es que tengo que ir al baño, no aguanto más. Y corrió por esos pasillos, Dios mío. Y había encontrado el baño de hombres, pero antes de entrar al baño. Pero, ¿tú qué haces aquí? Hola, Terry, ¿te acuerdas de mí? Pico en la mejilla, pico en la mejilla. Terry se había encontrado con Jenny's Moon. The Jenny's Moon. 83. The Jenny's Moon. 53. The Jenny's Moon. 32. Jenny's Moon, ¿pero qué estás haciendo aquí? Quick, quick, quick. Ella le había agarrado el paquete a Terry's Grandchester. Por petición de ella misma, porque ella se cansó de coger el paquete a Albert, a William Alvaro Andri. Y bueno, le coge el paquete a Terry. ¿Qué estás haciendo? Es para no perder la costumbre, papazote. Eres tremenda, Jenny's Moon. Y bueno, Terry tuvo que darle un beso en la mejilla y hasta luego. Porque él iba a orinar y después de orinar sí se fueron para la casa. Dios mío. Uno minutos después de ir tomando la precaución por haber tomado un taxi para poder besarse y acariciarse como quería, necesitaban la parte detrás de ese auto. Llegaron al elegante abartamento de Candy para hacer mucho más que hablar. Llegaron a ese lugar para amarse sin cesar. O sea que no podía estar César en el lugar. Porque era sin cesar. Dios mío. Se había tomado sin cesar. Ah, Terry. Terry. Oh, sí, Terry. Qué rico besas, mi amor. Ah, Candy. Preciosa, por fin. Le dijo mi sonriera deteniéndola contra esa pared blanca sin dejar de subir su vestido por las piernas para quitarle las pequeñas bragas y besarla. Por fin voy a saber. ¿Qué sabes, mi amor? Por fin serás mía como siempre soñé y quise que fueras. No, no. Pero ven. Le sonrió y lo tocó sobre el pentelón. No lo hagamos aquí. Vamos a mi habitación. Allá vamos a estar más cómodos. Sí, sí, preciosa, como quieras. Terry tomó su mano cuando esa se la ofreció y la siguió hasta la habitación para hacer lo que se moría por hacerle. Y siempre imaginaba cuando se lo hacía la intensa y cansona de Susana. Quería hacerle la muerto de esa noche. A Candy quería que fuera suya. Solo suya. Solo mía. Solamente mía. Mejor que solo mía. La encuentran en YouTube. Una historia que se llama Solamente mía. Que es mejor que solo mía. Dios mío. Otra persona que reconoció cuando ella veía los ojos todavía al verla ahí. Esa inocente y dulce chica que un día, a pesar de las muchas peleas y desavenencias, le había robado el corazón. Desnudándose para poder ir a la cama, y en donde ella ya se había acostado y empezado a desnotarse, la miró y le habló y le dijo. Algo que a Candy la sorprendió, de alguna forma la asustó. Siempre te amé, siempre te he amado y aún te amo, por eso estoy aquí. Terry, no me digas eso. Se añadieron sus ojos de lágrimas y sintió tanta pena que se tapó la desnudez con la sábana. No es necesario que lo hagas. Yo igual quiero acostarme contigo hoy porque... No es que tú me estás entendiendo, mi bella y aún inocente Candy. Se hizo a su lado y la abrazo con fuerza sin poder evitar llorar con ella. Pero es que yo te ríe. No valgo la pena. Me he convertido en una mujer que ni sé quién es. Y yo... No sé quién eres, mi amor. Le tomó el rostro que ambas manos y la miró con amor. Por favor, eres la mujer que amé, la mujer que aún amo y la que por más que quise e intenté olvidar no pude dejar de amar. Terry, no, no digas eso, por favor. Te amo y me enamoré de esa inocencia y bondad que aunque ahora trata de suprimir y esconder con sensualidad, sé que aún vive en ti. Lo sé. Puedo saberlo en tus ojos cuando me miras. Terry. Terry, que de verdad la amaba si había enamorado de ella. Tanto como le había hecho el mismo Anthony cuando vivía. Y es que mujeres como Candy ya no habían. Era todo terreno de amores. La besó ya no con desmedida pasión, lujuria o deseo. La besó con amor. La besó con todo el amor que había tenido guardado durante tantos años por ella y fue cayendo lentamente sobre ella en la cama. Besándola y besándola al tiempo que le acarizaba y ella lloraba, se estaba preparando para demostrarle que la verdadera ella aún vivía en su interior. Después de besarla lentamente en los labios, después de probar sus senos con extrema delicadeza y lentitud, después de hacerle sentir un placer que hacía muchos años nadie le había hecho sentir y precisamente esa noche más temprano había recordado después de mirarla y decirle una vez más que la amaba. Se hizo sobre ella y tomando su mano con una extrema delicadeza se introdujo y fue la dicha completa. La completa maravilla. Candy Candy mi amor Terry Terry No me vuelvas a dejar, te lo ruego mi amor. No quiero estar sola de nuevo. Candy Sobre ella y sin poder dejar de embestirla la besaba con todo su amor y con dulzura, la dulzura mezclada con un poco de malicia, pues ver sus mejillas tan sorrojadas y escucharlas gemir de gusto por como la embestía hacían que su excitación de orgullo crecieran cada vez más. Lo mismo le pasaba a una acalorada y caliente Candy. Abriendo mucho sus piernas y recibiendo con gusto, se sentía en el cielo, se sentía igual a como se sintió con Anthony cuando tuvo su primer y más satisfactorio orgasmo. Se sentía feliz una vez más y eso era gracias a él, lo que estaba haciendo, todo el amor que le demostraba con sus acertados besos y caricias. Terry, yo también, tú también Candy. Le pregunto viéndola a los ojos y sin dejar de penetrarla. Lo estaba disfrutando tanto o más que ella. También te amo, te amo Terry, te amo más y más mi amor. Más, sí, más. Quiero todo y mucho más de ti, Candy. Luego de estarla besando y tocando, de estar penetrando y amando por más de quince minutos en esa posición, en donde podía ver todos sus gestos, en donde podía escuchar todos sus gemidos y sus gritos, no pudo soportarlo cuando ella gritó con pasión, que lo estaba consiguiendo, pero se dejó ir igual. Que lo hizo ella, no pudo contener las ganas de estallar y disfrutar de todo lo que siempre quiso disfrutar. Más Terry, más. Candy, ah. Candy. Explorando al mismo tiempo con ella, haciendo adentro escullo sobre su rojo y citado cuerpo, muy feliz, completamente extasiado y muy satisfecho con aquel encuentro de pasión, que fue mucho más que eso, fue uno de puro y físico amor. Una entrega más de almas que de cuerpo se preocupó, pues estaba tan feliz haciéndole el amor a la mujer que había amado durante tanto tiempo que no tuvo la precaución de usar preservativo. Terry la amaba y quería quedarse con ella, pero no sabía si ella quería lo mismo. Mucho menos sabía si estaban preparados para asumir la responsabilidad de tener un bebé. De verdad se asustó y eso, una muy alegre y satisfecha Candy lo notó enseguida cuando se levantó para ir al baño. Tranquilo, me cuido. Aún es muy pronto para algo como eso, Terry. No te preocupes que si alguien te entiende y ese soy yo, ya vuelvo. Espérame por favor que quiero decirte algo antes de que te vayas. ¿Me voy a ir? ¿Cómo? La miró confundida y levantó una ceja. ¿No te quieres ir ya después de que...? No, claro que no. Se arropó con la sábana en la cama y se sonrojó. Sonrejó en diversión al entender qué era lo que Candy estaba pensando. Cuando pobrecita pensó, ¿con qué clase de patanes se había relacionado desde que la había dejado? Sintió mucho dolor por todo lo que su querida Candy había pasado hasta ese momento. Pero si tú quieras que me vaya mi querida Candy Dulce, yo puedo... No, por supuesto que no quiero que te vayas. Espérame por favor. Terry no tardó. Candy sonrió frente a él con amabilidad, pero cuando estuvo sola en el baño y se sentó en la taza para que... el esperbo bajara. Se sintió más feliz que nunca y ya pensó equivocadamente que Terry era como todos los demás con los que había estado hasta ese momento, que solo deseaban su cuerpo, más no su compañía. Por eso arreglándose rápidamente, pensando una olorosa y delicada toalla húmeda por su sensible intimidad y volviendo con él, se acostó a su lado y le abrazó cuando éste le ofreció su pecho como regazo. Luego fue incluso mejor porque él empezó a acariciarle el rubio cabello con mucha delicadeza, con cariño y amor, con un amor muy parecido al que Anthony le había demostrado aquella noche, hacía muchos años atrás. ¿Terry es de verdad lo que me dijiste ahora? Sí, muy en serio. ¿Por qué lo dudas? No, es solo que... No, olvídalo. Sé por lo que me alcanzaste a contar hace un rato en el bar que has tenido malas experiencias en el pasado, pero si me das la oportunidad, es decir, si nos damos una oportunidad ahora que nos hemos vuelto a encontrar el destino cruzado, nuestros caminos tal vez te pueda demostrar que no todos los hombres somos iguales. Terry levantó el rostro y lo miró con dulzura. Esa dulzura que, aunque ella había tratado de matar, no había podido y en ese momento no supo cómo actuar. De verdad, ¿estarás dispuesto a quedarte con una mujer que incluso fue capaz de acostarte con su guardián? ¿Te quedarías con una mujer tan dañada como yo? Oye, pero, ¿y quién te dijo que yo soy una santa paloma? Riron al igual ante su pregunta retórica. Yo también he hecho muchas cosas de las que no me siento precisamente orgulloso, Candy. Y aquí lo... Y aquí lo de menos es nuestro pasado. Creo que no importa de aquí en adelante el presente y, ¿por qué no? El futuro. A mí me gustaría poder estar a tu lado y que nos diéramos una oportunidad. No le pongamos nombres si quieres. Solo hagámonos compañía y vivamos el momento. De lo que pase de aquí en adelante, con nosotros que se encargue el tiempo, ¿no? Sí, me gusta tu idea. Y oye, ¿cansado? Preguntó esta vez con una sonrisa muy pícara mientras acá riciaba con insistencia su gran y creciente... Me he... Bro. No, aún no. No creo que pueda casarme nunca. Yo, digo, o sea... No creo que pueda cansarme nunca de ti, Candy. Pero dime, ¿y tú? Para nada, mi amor. Yo no estoy para nada cansada y quiero que me haga sentir otra vez. Pero primero... Y con Candy tomando ya el erecto... Miem... Bracetere y metiéndolo a la boca para darle lo mejor que sabía hacer con ella. Una increíble... Ma... Ma... Da... Y hacerlo llegar de nuevo, pero de esa forma... Se acabó el shot. Muchas gracias a quien escuchó este one shot de Phoenix Queen. Y escuchen. Espero no se hayan ofendido. Chao. Gracias por leer y si comentan mejor. Gracias. Nos vemos después con otro... One shot. Después. Sugoi. No sé qué significa porque ya tiene como palabras en japonés. Y alguien comentó acá. Dice... Alguien comentó comentarios. Qué fuerte. A-L-B. A-L-B. Qué fuerte. A-L-A-C-R-A-N. Qué fuerte. Siempre me traumé por tanta lágrima con Candy porque se quedó sola a pesar de todo. Has hecho mi sueño realidad. Siempre me pregunté qué pasaría si se quedaba con Terry o Albert. O al menos le dio gusto a Anthony. Aunque sea un ratito. Muy buena. Y me preguntó... ¿Es todo o hay más? Ánimo. Quiero toda una vida sobre ello. Sí, sí. Porfa, 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 porfa. Diferente. Qué barbaridad. Mi imaginación voló y fue como si lo estuviera viendo en la pantalla. Ja, 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 ja. Ja, ja. Shockeada. Diría yo. Nunca imaginé algo así. Porque seamos realistas mientras uno lee se los imagina. Y fue raro pero genial, por cierto. Al principio dijiste que perdió la... ¿Virgini? Exacto. A los 17 con Albert. Y luego que a los 14 con Anthony. Fue ahí que me gustó como lo hiciste. Felicidades. Solo unas pequeñas correcciones y está excelente. Otra chica comentó... Queda impactada. Genial. Y bueno. Estará el de One Shot. Lemon. No tiene un nombre en específico. Simplemente se llama... Start from the beginning. No. Candy Candy. Se llama Candy Candy. One Shot Lemon. Candy Candy. The Venice Queen. 53. De pronto la palabra Lemon. Tiene problemas. Entonces no voy a poner Lemon. Voy a poner Limón. Candy Candy Limón. Ja ja. Uh... Pero...